¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lachita! Ha llegado una nueva serie de figuras de Godzilla Esta vez de parte de Bandai con esta serie Que honestamente no tengo ni idea como se llama Yo la veo parecida como las Dragon Stars de Dragon Ball Versiones articuladas de personajes muy interesantes Pero con una calidad tal vez no se si un poco menor Pero si al menos no tanto detalle como cualquier Monster Arts también de Bandai Hasta el momento solo hay dos figuras en esta serie Godzilla 2004 y Mecha Godzilla del 2002 Acabo de ver la review del buen cuajo de este brother Se ve bastante interesante pero primero yo quería reseñar a Mecha Godzilla Casi no tengo mechas de Godzilla De hecho solo tengo uno gigante, un bootleg Pero que les parece si por fin ya abrimos esta figura y ver que tal está Así se ve la caja de atrás, de un lado, del otro y de frente Ok ¿Por qué tiene la patilla separada? Ok Luego luego podemos ver que por alguna razón la otra mitad de la figura tiene los brazos y piernas sueltos No se si tal cual llamarle accesorio Este rayo alcohólico si es un accesorio Pero ok, ya se están saliendo las cositas Tiene una tapita Y saquemos la cola de Mecha Godzilla Ah, viene en dos partes Y esta es una, me parece, articulación Bastante limitada Yo pensé que iba a estar un poco mejor Como que prometía que tenía articulación Así como las Hammond Collection Pero no es simplemente dos pedazos de plástico Su rayo católico También aquí Ah, y tiene una pieza aparte Que supongo que es la mandíbula inferior De Mecha Godzilla Ahorita la vamos a poner No tengo idea por qué vienen las articulaciones aparte Pero podemos ver que tienen un detalle bastante bien Se sienten como Marvel Legends O sea, se siente ese plástico Digamos no barato Pero no se siente así como que Incluso los Monster Arts luego parecen como No metálicos pues Pero se siente diferente el plástico Una articulación en el codo Que apenas si llega a los 90 grados Ligeramente le hace falta poquito más Un ball joint en la muñeca Gira de lado a lado Y pues si obviamente gira Dependiendo de como movamos la manita Que ya se separa extremadamente fácil Una articulación al estilo figura oriental Y una patota Súper gruesa Sota eh Oh, uy Está medio rara esa articulación Solo es una articulación aquí en la rodilla Y eso es lo que hace Se ve la verdad medio extraña esta separación Pero bueno Ahorita lo vamos a ver ya en forma Poniéndola en la figura Otro ball joint en la pata Lo cual esperemos Le permita bastante buena articulación Pero ha llegado la hora de sacar a Mecha Godzilla Ok, ok, ok Lo primero que veo es que Si es una figura Bastante pequeña No, ni siquiera alcanza a llegar Las 6 pulgadas De digamos un Marvel Legends Este es un Marvel Legends Este es el Mecha Godzilla Apenas y le llega a los hombros Un pequeño chaparrito Pero bueno Ya sabemos que Bandai Luego hace ese tipo de cosas Quiero que veamos El detalle De la cabeza Muy, muy padre La pintura está Bastante bien Me sorprende un poco Esas líneas pequeñitas Que si están respetando El patrón de pintura Y la mandíbula Abre y cierra Eh, no muchísimo De hecho Creo que esto es lo máximo Que cierra Y de todos modos Se va a abrir Abre, eso es lo máximo Que abre Nada mal Creo que si No está nada mal Estas figuras De nuevo En teoría Son la versión Económicas De las Monster Arts A mi me costó Esto en Amazon Pero hay que ver Si por ese precio Vale la pena Pero obviamente Lo primero que hay que hacer Es ensamblar Todo Las piezas de Mecha Godzilla Primero la cola Uy, güey Está bien duro Este Bull Joint ¿Qué onda? No manches Qué pedo Sí, con mucha presión Ya por fin le quedó ahí Pero afortunadamente Quedó bastante Bastante dura, eh O sea, no creo que se separe Tan fácil Como otras colas de Godzilla Articulación ahí Con un Bull Joint Uff Creo que sí Algo limitada, eh Baja eso Sube eso Y se ve extraño Cuando baja Porque pues tiene Esa separación Enorme La otra patilla Ahí está Perfectamente bien Y el otro bracito Que está medio Muy adentro Donde va Este socket Entonces Ahí está Clic Y baja y cierra Bastante bien Y ahora sí Ya tenemos a Mecha Godzilla Totalmente ensamblado Revisando la articulación Oigan, está bastante bien, eh La articulación De los bracitos Me encanta Ese clic Así espero que con el paso De los años Y del tiempo No esté tan floja Esa articulación Vamos Oh, s*** Sí, espero que eso no Le pase Porque no se siente Tan bien asegurada Como que se siente Un poco flojo De lejos Viéndola así en cámara Se ve bastante bien, eh Pero No sé si valga la pena El precio Y mucho menos el precio Que lo vimos en la tienda Esa rara Estaba muy muy cara Pero Pues hay que ver Qué tal está la articulación Por ejemplo De nuevo Como ya vimos En el accesorio suelto Una articulación En la rodilla No está tan impresionante, eh Como que limita bastante El esculpido Aquí en los tobillos Para que digamos Pueda hacerse como Hacia adelante Oh, qué lancho Pero que No dé más problema eso Caminando Este Godzilla Oh my god ¿Es en serio? Yo sentía Que trajera los brazos Y las piernas aparte Estaba mal No sabía por qué Y ahora Creo que ya lo sé Pues sí Que no vengan ensambladas De fábrica Puede que sea un problema Porque simple Y sencillamente Pues va a ser fácil Que se safen las piezas Justo como fue fácil Ponerla No existe un mecanismo De poner Y luego Roscar Que haga un click Simplemente es Quitar y poner Pero bueno Esperemos que solo sea Un error De rapidísimo Que no esté Entorpeciendo la review No existe una articulación En el torso Pareciera Pero no No hay ningún tipo de Articulación En la cintura Donde sigue una articulación Y bastante bonita Es todo el cuello Vean nada más Un ball joint Ahí perfectamente Bien construido ¿Y por qué construido? Vean nada más Aquí como están Las espinas dorsales Mecánicas de Mechagodzilla Tienen ahí Ese pequeño orificio Para que tú puedas Mover hacia arriba Y hacia abajo La cabeza Sin necesidad De que esté Entorpeciendo el esculpido Obviamente ahí no puedes girar Pero subir y bajar aquí Ya se puede girar La cabeza Sin problema alguno Y eso se ve bastante bien Me gusta Me gusta mucho Ahora El nivel de pintura Creo que es bastante básico O sea Si tiene aquí Estos pequeños detallitos Por ejemplo En la cabeza Creo que es Donde mejor se ve Contraste entre plateado Y negro Para el cuello Y algunas partes del cuerpo Pero fuera de eso No existe detalle de pintura Creo que es bastante cool Que el plástico Que usaron Para casi todo el cuerpo Es esta especie De aperlado Que podemos ver En figuras de Ultron De Marvel Legends Si tienes una figura De Ultron Seguramente Es exactamente El mismo plástico Me gusta mucho Ese detalle Honestamente En las figuras Pero eso es parte Del plástico No es como tal Detalle de pintura El único Y gran detalle De pintura En mi opinión Es aquí el de la cabeza Que ya vimos Abre y cierra El hocico Pero lo que realmente Me importa ahorita Es checar Cómo va a funcionar Con la mandíbula Con la parte de abajo Supongo Que lo que hay que hacer Y aunque se vea Un poco sangriento Es quitar Esta pieza de abajo Como que es Girarla Y luego sacarla Y la verdad es que salió Bastante fácil La mandíbula Y ahora ya no es Mecha Godzilla Ahora es Mefa Godzilla Pero para que sea Mecha Godzilla Ahora si necesitamos poner La parte de abajo De la mandíbula Entonces obviamente Esta parte va así Y ponemos Perfectamente bien Que tal les parece Ese rayo de protones Ese rayo de crotones Se ve bien freaky No así Creo que se ve bastante bien No Recordemos que por ejemplo Las figuras de Haya Al menos algunas versiones Básicas De Godzilla Ni siquiera Incluyen este tipo De rayos Entonces que estas figuras De nuevo Las básicas Incluyan este tipo De accesorios Es más que excelente Está súper Súper bien Pero de nuevo Creo que mi gran queja Es que no sé Si valga el precio Porque estas figuras Baratas Baratas Para nada Que lo son De hecho creo que Un Marvel Legends Es más o menos Más barato Digo aproximadamente Ya han estado subiendo Y bajando ahorita Pero bueno No muchísimo Aunque esta serie De figuras Es nueva Yo nada más La he visto una vez En tiendas Y fuera de ahí No la he vuelto a ver De hecho ni siquiera Sabía que existían Las encontré en Amazon El detalle de abajo De las patas Está muy chido La encontré en Amazon La encontré en Amazon Y Necesito que alguien Me diga por favor En los comentarios Si tienen esta figura Que les pareció Si tienen la otra figura De Godzilla También me encantaría Que comentaran Que les pareció Pero Si Ahorita lo único Que no dejo de pensar Es en el maldito Maldito precio Pero bueno Así se ve Comparado con el Kong De Monster Arts Este es el de Godzilla Versus Kong Digamos de alguna forma Misma marca Diferente línea de figuras Y Es más grande Kong Que Mecha Godzilla A pesar de que Este men Debería de ser Incluso Más grande que Godzilla Y obviamente Más grande que el Chang'o Si Definitivamente Creo que no están Para nada En escala Me encantaría compararlo Con Godzilla También de Monster Arts Pero Zauria se lo robó Literalmente se lo robó No sé dónde está Regresa a esa lagartija A casa Por favor Y así se ve comparado Con un Hayatoys Vean O sea La diferencia Es Abismal O sea Mucho más de una pulgada De diferencia Entre ambas figuras Y además de detalle Veanlas Es de verdad Una cosa Verdaderamente Bárbara Hayatoys Neta Es No Espectacular Haciendo figuras De Godzilla Y Bandai La neta Es que creo que Se están quedando Muy atrás En específico Viendo las figuras De Godzilla X Kong Comparan las figuras De Hayatoys Con las figuras De Bandai No Años luz Me parece Y además Encima de todo eso Que las de Hayatoys Están mejor Las de Monster Arts Son más caras Mucho más caras Que un Hayatoys Entonces La verdad Es que mi opinión En mi humilde opinión De Martón Presenta No malgasten su dinero En Bandai Si pueden ahorrar Unos pesitos más Mejor cómprense Un Hayatoys Porque yo Mientras más hago esta review Más coraje me da Lo que pagué Por esta cosa Esta cosa En pesos mexicanos Debería de valer Un máximo 300 pesos mexicanos Eso no significa Que la figura Sea mala Está bastante bien Me encanta que traiga Accesorios A diferencia de este Brother Por cierto Pero yo no sé Si lo que cuestan Estas figuras Valga la pena Comprar este pedazo De plástico Porque a fin de cuentas Es eso Nada más plástico Estas son Obras modernas Y el King Ghidorah Ni se diga Que by the way Vean donde lo tengo puesto Diorama de Spiderman Y hasta arriba Oh my god Oh my god Pero si Vean esa comparación Un juguete de McDonald's Una figura de acción Y no lo digo yo Neta Lo dice la ciencia Vean eso O sea De verdad Ahorita comentenme Con cual de estos dos Te quedarías Acabo de hacer La review De un Godzilla Que me sorprendió Muy muy cañón Y acabo de hacer La review De un Godzilla O un Mechagodzilla Que que decepción Honestamente Que decepción De esta figura No sé que esperaba Es una línea básica Es una línea No tan completa En calidad Y accesorios Línea económica Para nada que es económica Para la calidad De juguete Que es esto Y honestamente Comparándolo Con otras figuras De Godzilla No es tan impresionante En mi opinión En mi opinión No gastes tu dinero En esto Pero Mira A fin de cuentas Tú eres dueño De tu propia vida Gasta tu dinero En lo que Se te antoje Yo no soy nadie Para decirte Que gastes Tu dinero Pero ese es mi consejo Mejor ahorrate Poquito más Y te puedes comprar Algo así de padre Y bueno Honestamente Ya hablando en serio No sé que voy a hacer Con este Godzilla gigante De verdad que Este es Demasiado Estorboso Estoy pensando Seriamente en venderlo Si te interesa Escríbeme a mi Instagram Solo México Y solo mayores de edad Si eres menor de edad Ni se te ocurra Escribirme Por favor Pero bueno Martonópolis Definitivamente Esta review Ha sido de las que Más decepcionado Me he sentido En los últimos meses Pero bueno Martonópolis La única opinión Que me importa Es la tuya Así que déjame En los comentarios Que te pareció Esta figura Me la voy a llevar Esta figura Para mañana En el mercado De coleccionistas En Monterrey Ahí voy a estar Junto con Zauria Recuerden que la entrada Es gratuita Y vamos a ver No sé Alguna trivia O algo Para regalarla En Monterrey Gracias por estar aquí Buen Godzilla Mal Godzilla Me cago Godzilla Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima review Goodbye Bye